Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos, esto es Ale, tutoriales múltiples. Hoy aprenderemos cómo convertir imagen de texto a Word. Si tienes artículos, periódicos, libros, entre otros, pero está en imagen o en formato JPG, PNG y deseas convertirlo a texto editable, aquí tienes el video. Bueno, entonces, manos a la obra. Como pueden apreciar, aquí tengo una imagen. Esto es una imagen tomada con mi cámara de celular. ¿Cómo podemos convertirlo a texto editable? Bueno, entonces, abrimos Word, una hoja nueva, insertamos la imagen, ahí está la imagen, seleccionamos e insertamos. Como pueden apreciar, es imposible editar el texto porque esto es una imagen. Vamos a agrandar la imagen, botón derecho, para mover libremente, nos vamos a ajustes de texto, ponemos delante de texto y ahora ya podemos mover. Agrandamos la imagen. Listo, ahí lo tenemos. Y ahora procedemos a convertirlo. Para ello, tenemos que guardar en formato PDF. Nos vamos a archivo, guardar como, y ahora nos vamos a este PC o examinar, y ahora en el tipo cambiamos a formato PDF. Ahí lo tenemos. Y ahora asignamos un nombre. Guardar, guardamos, para este caso guardaré en el escritorio. Le damos guardar. Y vemos que ya está en formato PDF. Si lo cerramos, esto podemos cerrar o minimizar. Con B, amigos, ahí está. Convertido en documento o en formato PDF. Y ahora cerramos la ventana. Y ahora lo que vamos a hacer es, este formato PDF, arrastrar a Word. De esa manera, y lo soltamos. En ese instante ya está convertido en texto editable. Como pueden apreciar, ahora ya puedes editar, cambiar. Como veis, amigos. Como veis, amigos. De esa manera, convertimos imagen a texto editable. Vemos que algunas líneas ya han quedado. Pues podemos arreglar esto. Así de fácil. Ya podemos editar, podemos cambiar. El tamaño de fuente, tipo. Con veis, amigos. Ahí tenemos la imagen. Si podemos reducirlo. De esa manera, convertimos una imagen JPG o PNG a texto editable en Word. Si tienes algún periódico, revista o un libro antiguo que quieres ahorrar tiempo, en lugar de estar tipeando, eso nos tomaría mucho tiempo. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahí tengo mi celular. Ahí está mi celular. Haré una toma de un libro. Lo cuadramos. Y listo. Como veis, amigos. Esto es un libro. Y ahora procedemos a transferir la imagen o la foto tomada a nuestro ordenador. Podemos pasar por medio de cable USB o podría ser también por medio de correo electrónico. En mi caso pasaré por medio de cable USB. Nos vamos a la carpeta de SIM. Cámara. Como veis, amigos. Ahí está la foto tomada. Lo arrastramos al escritorio. Como veis, amigos. Ahí está. Salió en horizontal. Pues no hay problema. Procedemos. Abrimos Word. Una hoja en blanco. Insertamos. Nos vamos a imágenes. Este dispositivo. Buscamos dónde están las imágenes. Ahí lo tengo. Seleccionamos. Insertamos. Para este caso, giraré. Y listo. Para mover libremente, seleccionamos la imagen. Botón derecho. Ajuste de texto. Detrás o delante del texto. Y ahora ya podemos mover. Podemos agrandar la imagen. Listo. Vemos que en esta parte queda algo oscuro. Podemos recortar en Word. Seleccionamos la imagen. Nos vamos a formato. Y ahora recortar. Y ahora recortar. Ahí tenemos. Podemos recortar un poco el fondo oscuro que ha quedado. Y listo. También del lado izquierdo. De esa manera un poco podemos agrandar. Y listo. Ahí lo tenemos. Y ahora entonces nos queda guardar en formato PDF. Nos vamos a archivo. Guardar como. Nos vamos a este PC o examinar. En el tipo cambiamos. En PDF. Asignamos un nombre. Lo guardo en algún lado. Para este ejemplo. En el escritorio. Y lo damos guardar. Listo. Ya está en formato PDF. Como vean amigos. Lo cerramos. Como vean amigos. Ahí está. El documento. Está en PDF. Y ahora procedemos a arrastrar a formato Word. Lo arrastramos. Y lo soltamos. Esperemos un momento. Como vean amigos. Ahí está. Convertido una imagen a texto editable. Me parece interesante. Bueno en algunos casos. Las palabras me marcan incorrectas. Podemos cambiar. Ya está. Y ahí lo tenemos. Texto editable. Pues si es el caso. Si queremos cambiar. El tamaño de fuente. El tipo de fuente. O pues si queremos cambiar el color. Con vean amigos. Totalmente editable. Bueno entonces. De esa manera. Hemos concluido. Con este video tutorial. Hemos aprendido. Como convertir imagen de texto a Word. De esa manera. Podemos ahorrar tiempo. En lugar de tipear los textos. Bueno entonces. Si le gustó. Y le fue útil. Este video tutorial. Regálame un like. Manita arriba. Y si aún no te has suscrito. Y eres nuevo. Te invito a que lo hagas. Y activar la campanita de notificaciones. Para que de esa manera. Te des cuenta de los videos. Recientemente subidos. Esto es Ale. Tutoriales múltiples. Y hasta pronto.